DJ One Oble Doble El Sobreviviente Con Yandel Sube el volumen, súbelo Yeah, 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 yeah Boricua, cubano, boricua, cubano Rakata, rakata, mami, que tú estás perreando Ven, mapaca, mapaca Perreting Rivers, come on Machata, machata, I'm here to the scratch Come on, I wanna scream Ay, papá, ay, papá Todo el mundo con la mano pa' arriba Vinken y toquen el techo Dicen que soy descarado y fresco Pero a las mujeres les encanta Mira, mami, no es diciembre, no te haga la salta Para hacerle Rakata, rakata Si se me pega, voy a darle Rakata, rakata Esta noche quiero hacerle Rakata, rakata Si se me pega, voy a darle Rakata, rakata Eh, me toca a mí Toma, cool, cool En el circo, red bull Remezcando Rakata, Wisin y Yandelilla Rú Hostia El corrillo con el pool Y yo con ella pasando la cool Y Le gusta que Wisin le jale por el pelo Grítalo Papi, papi, dame lo que quiero Sientan la presión del callejero Grítalo Para hacerle Rakata, rakata Si se me pega, voy a darle Rakata, rakata Esta noche quiero hacerle Rakata, rakata Si se me pega, voy a darle Rakata, rakata Eh, eh, eh Ja, 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 come on Yeah, yeah Looney Tunes Son yo, program Wisin Y Yandel ¿Quién? Ja, 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 ja Yo quiero Rakata, rakata contigo Yo quiero Rakata, rakata contigo Yo quiero Rakata, rakata contigo Otra noche contigo, rakata Moricua, cubano Moricua, cubano Moricua, cubano Moricua, cubano Para hacerle Rakata, rakata Si se me pega, voy a darle Rakata, rakata Rakata, esta noche quiero hacerle Rakata, rakata Si se me pega, voy a darle Rakata, rakata Eh, eh, para hacerle Rakata, rakata Si se me pega, voy a darle Rakata, rakata Esta noche quiero hacerle Rakata, rakata Si se me pega Yo soy tu gatita Papi Papi Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón Papi No te dejes llevar por la distancia Mucho cuidado con la desilusión Porque yo quiero sentirte pegado Pegado como este reggaetón Abrázame, acaríciame hasta en mano poder Quiero que siente un nene que rose mi piel Que me diga te amo cada noche y al amanecer Oye papi, ya no aguanto más Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón Arañame el corazón Arañame el corazón Arañame el corazón Yo soy tu gatita Soy gata que araña Arañame el corazón Que la distancia no sea una excusa Tú le das ritmo a mi corazón Y mis oídos solas y te escuchan Escuchan que tengo la razón Date que siempre yo te recordaré Desde lejos nunca yo te olvidaré No verías que ya no regresarás Yo te esperaré, yo te esperaré Ya no aguanto más No aguanto más No aguanto más Yo soy tu gatita Yo soy tu gatita Tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón El corazón Súbele mano pa' que mi gata Aprenda los motores Súbele mano pa' que mi gata Aprenda los motores Súbele mano pa' que mi gata Aprenda los motores Que se preparen Quiero que vienes pa' que le den Duro Mami, yo sé que tu hotel me va a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los weekendes ella es a la vacilar Duro Mi gata no puede janker Ponque A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde ni un party en más casinas Si se cala hasta la esquina Si se cala hasta para esquina Lo sé también que hasta la sombra le combina Asesina Me domina Anda en carro, motor y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha regatón en la cocina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina, dame más gasolina. A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Aquí somos los mejores, no te mejores. En la pista nos llaman los matadores, hace que cualquiera se enamore. Cuando baila al ritmo de los tambores, esto va pa' la carta de estos colores. Pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores. Pa' las mujeres que no apagan sus motores. Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se preparen que lo que viene es pa' que le den. Mamita yo sé que tu hotel me va a quitar. Lo que me gusta es que tú te dejes llevar. Todos los weekendes ella sale a vacilar. Mi gata no puede janker porque a ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. A ella le gusta la gasolina Como le encanta la gasolina A ella le gusta la gasolina Como le encanta la gasolina A ella le gusta la gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Y esto es pa' ti Pa' que lo disfrutes, pa' que te enamores Pa' que tu marido no guarde rencor En la medicina pa' todos los dolores del corazón Y esto es pa' ti Pa' que lo disfrutes, pa' que te enamores Pa' que tu marido no guarde rencor En la medicina pa' todos los dolores del corazón Y esto es pa' ti Pa' que lo disfrutes, pa' que te enamores Pa' que tu marido no le remore, en la medicina falta todo el corazón y el peor Hace falta que bailes mi ritmo caliente así que mueve los pies Tu meneo me dice tanto que hasta con rapa todo se ve Si la vida te dice dale como es posible que digas no Aprovecha las alegrías, vive la vida como hago yo Si eres tan loca, te aconsejo mami que muevas la popa Sabes tu muy bien lo que me alborota, recuerda que estamos en la pista Y que no pasa nada que estamos en ropa Y esto es pa' ti, pa' que lo disfrute, pa' que te enamores Pa' que tu marido no le remore, en la medicina va todo el corazón Y esto es pa' ti, pa' que lo disfrute, pa' que te enamore Pa' que tu marido no le remore, en la medicina va todo el corazón Y esto es pa' ti Ay, yo no sé lo que a mí me pasa cuando te miro los ojos así Se me hierve toda la sangre como yo nunca jamás sentí Tú me provocas, después de ser tu mami que yo soy el nota Que anda todo el bonantáway con cuatro copas No sabes que me encanta, a ti te vuelve loca Y que te pones como una niña que anda por la boca Pa' que lo disfrutes, pa' que te enamores Pa' que tu marido no me lo repone Que la medicina va con un olor en el corazón Y que te pones Pa' que lo disfrutes, pa' que te enamores Pa' que tu marido no me lo repone Que la medicina va con un olor en el corazón Y que te pones Arriba mueve la popa Arriba mueve la popa Arriba mueve la popa Arriba mueve la popa El ritmo que traigo pa' ti Arriba mueve la popa Arriba mueve la popa Arriba mueve la popa En el ritmo que traigo pa' ti Esto es pa' ti Pa' que lo disfrutes, pa' que te enamores Pa' que tu marido no vuelva de rencores Es la medicina pa' todos los dolores del corazón Y esto es pa' ti Pa' que lo disfrutes, pa' que te enamores Pa' que tu marido no vuelva de rencores Es la medicina pa' todos los dolores del corazón Y esto es pa' ti Pa' que lo disfrutes, pa' que te enamores Pa' que tu marido no vuelva de rencores Es la medicina pa' todos los dolores del corazón Y esto es pa' ti, pa' que lo disfruta, pa' que te enamore Pa' que tu marido no guarda el rencore Pero es medicina pa' todo el olor Corazón y esto es pa' ti Se te olvida de tenerme, no supiste adorarme Pero ahora que me ves con alguien, pretende reclamarme Se te olvida, me ignoraste, se te olvida, me buscaste Pero ahora que me ves con alguien, pretende reclamarme Que no te vistas, que no vas, que no me vuelvas a buscar Porque tu tiempo ya pasó, y es que sin ti estoy mejor Pero que no te vistas, que no vas, que no me vuelvas a buscar Porque tu tiempo ya pasó, y es que sin ti estoy mejor Ya no quiero seguir contigo, junto a ti yo viví un castigo Acabaste tú con mi vida, preferiste a mi amiga Se te olvida que remédeme, no supiste adorarme Pero ahora que me ves con alguien, pretende reclamarme Se te olvida, se te olvida, me ignoraste, se te olvida, me buscaste Pero ahora que me ves con alguien, pretende reclamarme Y no te vistas, que no vas, ya no me vuelvas a buscar Porque tu tiempo ya pasó, y es que sin ti estoy mejor Pero que no te vistas, que no vas, ya no me vuelvas a buscar Porque tu tiempo ya pasó, y es que sin ti estoy mejor Ya no quiero seguir contigo, junto a ti yo viví un castigo Acabaste tú con mi vida, preferiste a mi amiga Ya no quiero seguir contigo, junto a ti yo viví un castigo Acabaste tú con mi vida, preferiste a mi amiga Adiós, pero no estoy terminado, porque yo tengo otro amor Galarias, más de un mix Y no te vistas, que no vas, ya no me vuelvas a buscar Porque tu tiempo ya pasó, y es que sin ti estoy mejor Pero que no te vistas, que no vas, ya no me vuelvas a buscar Porque tu tiempo ya pasó, y es que sin ti estoy mejor Ya no quiero seguir contigo, junto a ti yo viví un castigo Acabaste tú con mi vida, preferiste a mi amiga Ya no quiero seguir contigo, junto a ti yo viví un castigo Acabaste tú con mi vida, preferiste a mi amiga Como despido, con los brillantes, preferiste a ti yo viví un castigo Pero a dar dinero con alguien, pa' mí tú no vales más Dale, dale, don, dale Pa' que se mueva la yale Pa' activar los animales Pa' que se levale, dale, dale Dale, dale, don, dale Pa' que se mueva la yale Pa' activar los animales Yo la cojo máquina pa' pillarla en la esquina Como Roquefina, tremenda asesina Se peina y se guía, se viste y se maquilla Tranquila, chiquilla, te siento mis hijas Hoy tú vas a ser mía El don te desafía, segura mi vida Cuidao si te tira y si tu novio te activa Yo activo la guerrilla y si el buster lo pilla No le va a dar cosquilla Dale, dale, don, dale Pa' que se mueva la yale Pa' activar los animales Al que se revale el buster Dale, 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 don, dale Pa' que se mueva la yale Pa' activar los animales Al que se revale el buster, dale Me dicen mami que esta noche tú estás al garete Dale, papi, que estoy suelta como gavete Anda cazando el buster y los dos albetes Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fuerte Que se alisten que estoy suelta como gavete Yo soy su gato, ella es mi gata en celo Quiere buscar el rebuleo del bueno Quiere fingir que no le gusta el bling, bling, neo Y cuando canta hasta abajo con mi perreo Podría andar su novio en un fantasmeo Me da que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando conmigo a todo el patrullero Y el que se lamba jurao me lo llamo Dale, dale, don, dale Pa' que se mueva la yale Pa' activar los animales Al que se revale el buster Dale, dale, don, dale Pa' que se mueva la yale Pa' activar los animales Al que se revale el buster, dale Me dicen mami que esta noche tú estás al garete Dale, papi, que estoy suelta como gavete Me andan cazando el buster y los dos albetes Y que se piden que estoy suelta como gavete Hay una fila de chalatanes para darte fuerte Que se inisten que estoy suelta como gavete Entonces pírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú estás al garete Dale, papi, que estoy suelta como gavete Que están cazando el buster y los dos albetes Es que se piden que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatas mes pa' darte fuerte Que sea lista y te estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Guitar Papi papi, papi chulo Papi 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 ben andy Papi papi, papi chulo Papi 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 ben andy Papi 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 chulo Guitar ¿Qué quieres? ¿Te gusta el? ¿Te traigo el? ¿Y Lorna a ti te canta el? ¿Qué rico el? ¿Sabroso? ¿Y a ti te va a encantar el? ¿Te gusta el? ¿Te traigo el? ¿Y Lorna a ti te canta el? ¿Qué rico el? ¿Sabroso? ¿Y a ti te va a encantar suavemente? Suavemente yo con el dembow Pasón de flow, arriba, 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 otra vez Todos con las manos al cielo, no viajen el suelo Mujeres vírgenes que se quiten los velos ¿Cómo dice el barbero? Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todos con las manos al cielo, no viajen el suelo Mujeres vírgenes que se quiten los velos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo en low Con el dembow, así un de flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo en low Con el dembow, así un de flow, arriba, 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 otra vez Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi Papi, 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 papi chulo, papi, 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 ben a mi Suavemente yo con el dembow, así tienes que hacerlo el low con el dembow, así tienes que hacerlo el low con el dembow, así tienes que hacerlo el low con el dembow, así tienes que hacerlo el low con el dembow, así tienes que hacerlo el low con el dembow, así tienes que hacerlo el low con el dembow, así tienes que hacerlo el low con el dembow, así tienes que hacerlo el low con el dembow, así tienes que hacerlo el low con el dembow, así tienes que hacerlo el low con el dembow, así tienes que hacerlo el low con el dembow, así tienes que hacerlo el low con el dembow, así tienes que hacerlo el low con el dembow, así tienes que hacerlo el low con el dembow, así tienes que hacerlo el low con el dembow, así tienes que hacerlo el low con el dembow, así tienes que hacerlo el low con el dembow, así tienes que hacerlo el low con el dembow, así tienes que hacerlo el low con el dembow, así tienes que hacerlo el Papi chulo, papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Guitar Oh, entre tú y yo Yeah Esta noche contigo la pasé bien Oh, pero yo me enteré que te debes salir bien Oh, y tú fallaste, pero ya es tarde Y tú fallaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó Es una asesina Ella conlleva la medicina engañadora Que te vuelve y te domina Una abusadora Ella como sabe te devora Y si no tienes experiencia te enamora Una especialista A la que te ponga ya la vista Van a hacer chuceras una mesurista Que si es maliciosa Yo que la traté como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Presea Si ya no estamos juntos otra mujer me cañea Mami Presea Que pocos son los niños y hay mucha india en la aldea Mami Presea No dejes pa' mañana, no dejes que te lo lleva Mami Presea Ahora estás celosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes al bien Oh 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 Y tú fallaste Pero ya es tarde Y tú fallaste Pero ya es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo, lo que pasó, pasó Entre tú y yo, lo que pasó, pasó Entre tú y yo, lo que pasó, pasó Entre tú y yo Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos, otra mujer me ha caído de la mami Presea, dale, presea Pero pocos son los indios y mucha vida en la aldea, mami Presea, dale, presea Y ahora que es pa' mañana, no dejes que te lo llevan, mami Presea, dale, presea Ahora estás celosa porque otra me desea Yo soy soltero, ma, y tú me presea Yo salgo a otra o bailar y me presea Tú comes en to' lao y me presea Si tienes dueño, ma, porque presea Vamos a dejar esto claro ya, ok Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Hasta cuando la vas a hacer sufrir Tú crees que ya no lo sabe Tú crees que ya no lo sabe Que sales a la calle y llegas al amanecer Y la vas a perder Esa mujer es buena Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ya se le acabe el amor Y sea demasiado tarde Y si de repente te matas ella tu sed El corazón es frágil Y siente Y aunque no lo quieras reconocer Vas a llorar cuando ella no esté Y sentirás el dolor Que ella siente El amor alejándose La soledad arropándote Vas a sentir que mueres sin su querer Y solo dale amor Sin temor pídele perdón Que es hora de reconocer tu error Y que tu trato desde hoy será el mejor Díselo Que mañana ya es tarde Vamos Desahoga tu llanto Y ya no Pierdas el tiempo antes Que diga adiós Así que cuídala Si aún la quieres Y trátala como ella se lo merece Y se no déjala ir Hasta cuando la vas a hacer sufrir Crees que ya no lo sabe Que sales a la calle Y llegas al amanecer Y la vas a perder Esa mujer es buena Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ya se le acabe el amor Sea demasiado tarde Es amanecida la consella mi dolor Si es que no la quieres Debes decírselo Como un amigo Yo te lo digo De cora lucha por su amor Que es buena mujer Ya no la maltrantes Grítale amor Que es hora de decir Que ella está cansada de perdonar Y no va a aceptar más tu acción De inmadurez Solo dile si la amas o no Que ella te quiere y tiene la preocupación De acabar con la relación Y verse sin tu amor Solo dile si realmente la amas o no Que ella te quiere y tiene la preocupación De que sigas jugando con su corazón Y vivir de nuevo una desilusión Cuídala Cuídala Si aún la quieres Y trátala Como ella se lo merece Y se no Dejala Ir Hasta cuando la vas a hacer sufrir Y crees que ella no lo sabe Que sales de la calle Y llegas al amanecer Y la vas a perder Esa mujer es buena Y eso no se lo ve Y a tu mirada con la mía Estás saciéndose Tu piel rozando con mi piel Y sofocándose Y en la noche Me imagino devorándote Atrapándote Provocándote Y a tu mirada Con la mía Estás saciéndose Tu piel rozando con mi piel Y sofocándose Y en la noche Me imagino devorándote Atrapándote Provocándote Baila morena Baila morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' las nenas Baila morena Baila morena Dale morena Vámonos a Fuegote Baila morena Baila morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' las nenas Baila morena Baila morena Dale moreno Que nos fuimos a Fuegote Morena dale con tus técnicas Que yo tengo tu táctica Dale bulte así Talas automáticas Yo soy tu gander mami Tú eres mi lunática Dale morena Que tú eres mi psicótica Morena ya no escucho Tus signos vitales Pa' que afrontaste Con los anormales Estás buscando Que el moreno Se acorrale Y ya tú sabes Dale 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 morena Tira un pie al bote Dale moreno Que nos fuimos a Fuegote Que muchos roncan Estos soplapotes Dale moreno Que nos fuimos a Fuegote Dale morena Que su dos se te note Dale moreno Que nos fuimos a Fuegote Mote A que seguí el Cocorote Ande lo pillemos Nos vamos a Fuegote Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena, dale morena, vámonos a Fuegote Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena, dale moreno que nos fuimos a Fuegote Dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares moreno Dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos fuimos a fuego Dale moreno, dale moreno, dale moreno no pares moreno Dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos fuimos a fuego Y a tu mirada con la mía estás haciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche mi marido devorándote, atrapándote, provocándote Y a tu mirada con la mía estás haciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche mi marido devorándote, atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena, dale morena, vámonos fuegote Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena, dale moreno que nos fuimos a fuegote